Hola amigos, en esta ocasión hablaremos de uno de los mercados más icónicos de nuestra ciudad y quizá uno de los que más historia tiene. Me refiero al mercado de la lagunilla. Desde la época prehispánica, los tiangisli o mercados han tenido una importante presencia en México, como fue el caso del tianguis de Tlatelolco que impresionó a los conquistadores. Dicha tradición comercial sobreviviría a la conquista y ya en la época virreinal surgirían muchos otros mercados como fue el caso del Parian. En el Zócalo, además del Parian, mercado bien establecido, estaba el mercado del Baratillo, mercado de puestos semifijos en donde podían encontrarse objetos de segunda mano o usados. Sin embargo, por el desorden que provocaba, el virrey Revillagigedo ordenó que el mercado del Baratillo se mudara a la Plaza del Factor, en el cruce de las actuales calles de Allende y Donceles. Ahí el mercado decayó aún más e incluso podían encontrarse mercancías robadas, por lo que el lugar se convirtió en sucio e inseguro. Ya en el siglo XIX, en la Plaza del Factor se construyó el Teatro Iturbide, por lo que el mercado tuvo que mudarse una vez más, en esta ocasión a la Plaza de Villamil, donde hoy se encuentra el Teatro Blanquita, para más tarde regresar al Zócalo e instalarse junto a Palacio Nacional en el Mercado del Volador. Hasta que en 1930, por la construcción del edificio de la Suprema Corte de Justicia, el mercado fue demolido y mudado a La Lagunilla. El barrio de La Lagunilla le debe su nombre a su paisaje original, ya que antiguamente era una pequeña laguna entre los islotes de Tenochtitlán y Tlalco. Con la desecación de los lagos, el lugar se convirtió en el hogar de la clase alta, hasta que en 1833 una epidemia de cólera diezmó a la población, por lo cual la zona se iría repoblando con gente humilde y comerciantes. Desde la época virreinal, la Plaza del Barrio, llamada Plaza de Santa Catarina, fundada en 1586, funcionó también como mercado y como centro de abastos, siendo el tercero en importancia solamente después del Parian y del mercado del Tlalco. Sería hasta el siglo XX, en 1912, que se ordenaría la construcción de un mercado moderno en la plaza, para abastecer a las nuevas colonias como la Guerrero y la Santa María de la Rivera. Con el tiempo, dicho mercado prosperó y en sus alrededores se fueron estableciendo comerciantes semifijos y ambulantes, que hicieron imposible el tránsito de vehículos en las calles aledañas, por lo que en los años 50 del siglo XX el gobierno ordenó la construcción de naves adicionales para alojar a dichos comerciantes, surgiendo entonces los tres mercados que hasta hoy conocemos, Lagunilla Perecederos, Lagunilla Ropa y Telas y Lagunilla Muebles y Varios. Sin embargo, una vez más surgiría un tianguis en los alrededores, aunque en esta ocasión de antigüedades, chácharas y cosas usadas, el cual es el que más fama le ha dado a la zona, y cuya época de esplendor fue entre los años 50 y 80 del siglo XX, e incluso se cuenta que personalidades como María Félix, Anthony Quinn, Mario Moreno Cantinflas y Carlos Monsiváis acudían a él para comprar curiosidades. Hoy, la tendencia por lo retro hace del tianguis de antigüedades de Lagunilla uno de los más visitados por coleccionistas, turistas y nostálgicos que buscan recrear el pasado con objetos del ayer, por lo que bien vale la pena visitar este icónico mercado de nuestra ciudad, ubicado en la calle de la Boca Negra entre Comfort y Reforma. Es todo por esta ocasión, nos vemos la próxima semana con una nueva recomendación de esta, nuestra ciudad fantástica. Para YoInfluyo.com, Carlos Cortés.